Entra el traco, el peso pluma, con pinta suburban Con katana en mano, a lo mazurma, no te quepa duda Mi rap no derrapa, no escapa, si escupo no duran No asegura, van a cien por hora en una curva Manos en el aire y un nuevo atraco Ataco sin piedad, la calinaza, el aparato, el aro, lo machaco En trajes de tres palabras te suelto cuatro tacos Perros como yo no seguían por el olfato Trato de hacer un nuevo imperio con un boli, no Con un boli de estilo muy sólido, con este sonido que he escogido Tú estás podrido, enciende tu radar con mi estilo supersónico Tópico sin brillo, pillo el ritmo y hago maravillas Chiquillos flipados solo buscan las costillas Una pata en la boca y otra en las costillas Miro abajo solo pa' darme las zapatillas Y ya da igual el resto, aprende a vivir con lo opuesto Detesto, detesto, contacto, los tantos por ciento Comento el rap de asignatura obligatoria Notoria habilidad la mía para hacer historia Escoria es lo que son la mayoría, egoístas Que le den a todo el mundo, que ni Dios me pisa Yo doy dos tazas de fe, una de café Amenazan las deje de lejos y preguntas ¿Qué? Di que una vez más, di que una vez más Te reto, te reto dos veces cabronazo Di que una maldita vez más Es, es, es Más de hablar por hablar Soy más de callar por azar Soy más de no aparentar y sin imitar Voy a intimidar y al imitar la calidad centauricular Sé que veo más allá de todo lo que sabes Pa' que llore mi madre mejor llore la tuya ¿Lo ves? A mí no me vale eso, de más vale tarde Si fallas una vez conmigo, amigo, piérdete Pa' tonterías no está uno y pa' disgustos menos Últimas noticias escasean los raperos Tanto, tanto suelto en esta sociedad que no me fío Me representan muy poco y se comportan como críos Enteraos estamos rodeaos por los interesados Y de los sobraos son de los que más me río, tío Tenemos neuronas apagadas desde hace tiempo No te drogas o no bebes, no vales en serio Zombis, con el móvil que parecen muertos Nerdos, solo esperando a que falles ciento Que idiotas es lo que sobra por la calle Desde que existen las pistolas aquí Nadie es más que nadie Dicen eso de no te vendas, no copiesa Es lo que se lleva, tu música aleja De lo que puedan pensar Si no vas a triunfar, no triunfarás Independientemente del talento que tengas Es un hecho, yo echo pulso Si no voy al punto Listo, sueltan insultos de No hago música para cualquier público Tu rap es una mierda No lo trates como música de culto Cacho inculto ¿Qué me queda por oír? ¿Qué me queda por ver? Joder, que yo paso de presumir Os prefiero ignorar No tengo na' que perder Ya no me queda na' Solo personas por las que luchar Ni más que decir Otro chasquido de mis dedos Y mañana saldrás de unos cuantos rectos de cañidos ¿Alguna pregunta? ¿Cómo lograrás chasquear los dedos Después de que te haya arrancado los pulgares? Que tengas un buen día ¡Suscríbete al canal!